Hola mis amigos, mis hermanos, reciban un saludo muy especial de Junior Vegas. Agradezco a Dios de haberme permitido cumplir uno de mis grandes sueños, hoy hecho una realidad. Con bastante humildad y desde lo más profundo de mi corazón, les quiero presentar esta producción discográfica y espero sea el agrado de todos y cada uno de ustedes. ¡Suscríbete al canal! Vas diciéndole a la gente que no te importa nada Vas diciéndole a la gente que yo no valgo nada Vas contándole a la gente que yo soy un borracho Y me duele que tú digas que soy un vagabundo Yo te di, yo te di todo mi cariño, pero sí, pero sí tú me agradeces Ojalá, ojalá no te arrepientas cuando estés, cuando estés con otro cariño Yo te di, yo te di todo mi cariño, pero sí, pero sí tú me agradeces Ojalá, ojalá no te arrepientas cuando estés, cuando estés con otro cariño ¿Qué buscas, mujer? ¿Qué pretendes? ¿Quieres hacerme quedar mal con la gente? Diciendo que soy un borracho, que no valgo nada Lo sabes bien Que te di todo sin pedirte nada a cambio Y tú eres culpable de mis borracheras ¡Sólo tú! Vas diciéndole a la gente que no te importa nada Vas diciéndole a la gente que yo no valgo nada Vas diciéndole a la gente que no soy un borracho Y me duele que tú digas que soy un vagabundo Yo te digo, yo te di todo mi cariño, pero sí, pero sí tú me agradeces Ojalá, ojalá no te arrepientas cuando estés, cuando estés con otro cariño Yo te digo, yo te di todo mi cariño, pero sí, pero sí tú me agradeces Ojalá, ojalá no te arrepientas cuando estés, cuando estés con otro cariño Y nos vamos a Estados Unidos Junior Con el maestro Tommy Solar ¡Wepa! ¡Así, así, 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 así! ¡Dice! Con bastante cariño Maleda, engreído, Chaire Arvin Y como baila, Winston Lamani Señora Noemí Feliz ¡Sigue, sigue! ¡No tenemos por qué parar! ¡Alegría, alegría, 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 alegría Que siga la jarana Que no se acabe nunca ¡Junior Vegas para ti! Movicito, suavecito De costadito ¡Oye, mami! Y seguimos conquistando más corazones Con discos Amaru Y nuestros hermanos de Bolivia ¡ shrinkadito, suavecito! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡No lo fianco y alegría, alegría, alegría y alegría, alegría, alegría... Eisen ayudamos a make, alegría, 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 alegría... ¡Seráежду a nuestros hermanos de Bolivia